Con base a las políticas públicas que ha instruido el presidente municipal Samuel Chacón Morales en dar especial atención a la ciudadanía en general, el secretario de Seguridad Pública, Carlos Gilberto Rosales Amaya, sostuvo un acercamiento con el Consejo de Organizaciones Productivas, AC-COPAC, para escuchar las inquietudes en materia de seguridad. En ese sentido, el encargado de la seguridad en el municipio dijo que la participación de la ciudadanía es de suma importancia para lograr avances en materia de seguridad, ya que son los ciudadanos quienes ponen del conocimiento a la dependencia de los puntos más preocupantes y vulnerables a los actos delictivos, lo que coadyuva a una mejor efectividad con la funcionalidad de los elementos. Pese a los avances que se han tenido en comparación con pasadas administraciones, dijo que falta mucho por hacer, sobre todo por el déficit de personal policíaco, derivado de la austeridad con la que se rige esta administración. Sin embargo, ya están trabajando en programas para eficientar aún más el trabajo con las herramientas y elementos con los que se cuenta. Venimos a atender algunas demandas del sector empresarial en cuanto al tema de seguridad pública y darles a conocer los trabajos y avances en estos primeros 100 días de gobierno y hacerles notar que es muy importante la participación que ellos han tenido y sobre todo exhortarlos a fomentar entre sus empleados y clientes la importancia que tiene la cultura de la denuncia. Por otra parte, Alfredo Aiza Conesa, presidente COPAC, reconoció la labor que ha venido desempeñando la Secretaría de Seguridad Pública, ya que, pese a las carencias, han redoblado esfuerzos para salvaguardar la integridad física de la ciudadanía. Asimismo, agradeció la apertura de esta dependencia, que esta dependencia ha demostrado con el sector empresarial para plasmar las denuncias y recomendaciones para poder ser más efectivos en la prevención y detención de los delincuentes. Con lo que hoy se tiene y dispone, estamos haciendo una serie de propuestas que creemos que debemos hacerles de conocimiento al secretario para sumar voluntades, para tener mayor disponibilidad, porque la seguridad es una responsabilidad de todos los ciudadanos y no solo de las corporaciones, puntualizó Aiza Conesa. Cabe mencionar que la COPAC está conformado por cámaras, colegios y organismos productivos, productores avícolas, productores agrícolas y asociaciones civiles. Para finalizar, exhortó a la ciudadanía a no quedarse callados y, por el contrario, denunciar, así también marcar al 066 o al 089 para la denuncia anónima y al 6266538 para hacer más efectivo el trabajo en materia de seguridad pública. Información de Juan Manuel Nathalie.